Todas las instituciones se ponen en función 24-7 de lo que aquí acontece. Declaran alerta naranja a escala nacional por la llegada del huracán ETA a El Salvador. Para este martes está previsto que se registren las primeras lluvias con énfasis en la zona oriental, según el Sistema Nacional de Protección Civil. Vamos a tener muchísima lluvia en todo el territorio nacional, principalmente en las zonas oriental y zona norte del país. Hacemos un llamado muy especial a toda la zona del Golfo de Fonseca, Río Huascorán, Volcán de Conchagua, la cuenca del Río Grande de San Miguel. Ante esto exhortan a la población a acatar las recomendaciones debido a posibles inundaciones, desbordamiento de ríos, entre otras situaciones derivadas del huracán ETA, y como medida de prevención han sido habilitados más de 1.152 albergues para el resguardo de más de 20.000 personas. Resulta fundamental, sobre todo en la zona de oriente, norte del país, aledañas a los ríos y las costas, tomar las precauciones y atender las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. Para prevenir tragedias quedan suspendidas algunas actividades. Cualquier zarpe de todas las embarcaciones artesanales o industriales, así como las actividades de pesca, recreativas y de transporte marítimo. Así que se le ha instruido a todos los pescadores permanecer en sus puertos, evitar salir a sus faenas hasta que se levante la alerta por estos fuertes vientos. El Sistema Nacional de Protección Civil exhortó a las 262 municipalidades a trabajar en conjunto con el gobierno ante el acercamiento del huracán ETA, el de mayor categoría durante este invierno. Edgar Jurado, Meganoticia 19. ¡Gracias!